Una navidad de película, toma uno En esta navidad la estrella te usarás Y con este raspadito de premios te llenarás Como en una película, al instante te podrás llevar Veinte mil en certificados Celulares Y dinero a manos llenas Podrás disfrutar Para ser el actor principal Veinte balboas en juguetes de Arrocha Playzone Debes comprar o aburrar Una estrella serás Hablando con más móvil Y además con data tú navegarás Cuéntase ahorro en Global Bank Hasta cincuenta mil Puedes ganar No te la pierdas en Arrocha Playzone